Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy os traigo otro haul y esta vez es con la web y con la colaboración de Gearbest y bueno, he pedido algunas cosas de material escolar, algunos vinilos algunas pegatinas, bueno, algunas cosas random que sé que os van a gustar, así que vamos a empezar lo primero que os voy a enseñar es otro de estos mapas que es de los de rascar los países donde has estado, es como un poco así de imitación antiguo, no sé, me encanta súper bonito, tiene todo lo que son los relieves y demás, y bueno, debajo hay como los polos, los continentes altitudes y profundidades no, está guay, es muy chulo, es muy bonito os digo que también lo voy a enmarcar o alguna cosa así, para que luego así, pues cuando vayamos viajando pues vayamos tachando los diferentes países, lo siguiente que os voy a enseñar son todo, pues pegatinas y vinilos primero os voy a enseñar esto de aquí, es un pack de seis láminas de pegatinas muy random, pero son de gatitos, tienen un montón de chorraditas, pero son súper monas que para decorar el bullet journal o pues yo que sé, álbumes de fotos o cosas así me parecieron muy cookies, luego tengo tres vinilos, bueno el primero es este que es un gatito, esto en principio estaba en los vinilos de pared para poner se pone encima de los interruptores no me preguntéis por qué, pero bueno, me pareció muy mono, y yo lo que creo que es que lo voy a usar rollo o para decorar el iMac o alguna libreta o alguna cosa así es muy cookie el gatito, y puedes ponerlo rollo que empieza por aquí, pues las patitas de abajo el siguiente sí que lo quería para el MacBook pero no me esperaba yo que fuera tan 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 grande que esto yo creo que es pues para el coche o algo así que este me gustó mucho el diseño porque es una rosa de los vientos es bastante simple, pero me parecía bonito es como mi tatu y nada, no sé, ahora tendré que buscarle otro sitio porque ya os digo que en el MacBook esto no me cabe pero quizás, quién sabe, el coche o algo así lo miraremos y el último es el que más me gusta que es este de aquí, que es BB8 que es rollo pues para poner en un borde de un ordenador también, o el iPad o cualquier cosa así que es súper mono como sabéis, nunca pueden faltar las cosas frikis en un haul de Chris y de hecho me queda otra cosa friki por enseñaros bueno, todas estas cositas eran las cositas así más random de las que os tengo que enseñar porque ahora sí que sí todo lo que os voy a enseñar es de material escolar voy a empezar con la cosa friki porque me pareció súper mono mmmm sí es que lo sabéis y os lo he dicho mil veces es que yo veo algo de Totoro y pierdo el norte me encanta, en serio es un estuche muy pequeñito de estos finitos de tela la verdad es que para llevar pues nada un par de bolis un lápiz y lo que sea pues para el bolso para ir no sé a clase o cualquier cosa pues es un estuchito así bueno y este Totoro lo siguiente que me pedí fue esto que es un pack de posis son posis amarillos lo único que la diferencia es que tienen pues las puntas redondeadas nada simplemente lo quiero pues para tenerlo por aquí encima y apuntar todas las notas porque se me están acabando porque los uso mucho así que bueno los vi y dije va pues me voy a pedir nada posis amarillos algo básico otra cosa que utilizo muchísimo tanto para el bullet journal para las libretas para los apuntes es esto que es los marca páginas estos que son así horizontales la gracia de estos es que son de papel y que te puedes apuntar cosas aquí por ejemplo hacerte un mini índice del pues del esquema que tengas en esta página o lo que sea más práctico o podéis escribir pues en las tabs los diferentes nombres de las asignaturas o lo que queréis organizaros no sé me parecieron chulos y los quiero probar por eso porque son de papel siguiendo la misma línea de marca páginas me pedí estos que son los típicos pues que son así rollo índices para marcar una página en concreto o alguna palabra o alguna cosa estos también son de papel o sea son como si fueran de deposit y nada eso es que estos también los utilizo mucho pues para cuando tengo que estudiar de un libro o cosas así que me marco cosas así que me van a venir bien y luego los mismos pero de plástico que son también algo que utilizo muy a menudo pues para cuando vienen exámenes y tengo que marcar apuntes y tal estos que lo que hago es con rotulador permanente pues ponerle números para saber lo que tengo en cada página lo siguiente que os tengo que enseñar no es bien bien de material escolar pero bueno lo he metido aquí porque es rollo para escribir es rollo muy vintage es muy mono es esto de aquí es un sello de estos de poner la fecha que tú pues giras las diferentes rodillas de goma y pones pues el mes el año y tenía muchas ganas de tener uno de estos para los álbumes de foto porque me parecen súper cookies cuando pues pones las fechas así y me pareció pues guay pues para eso para los recuerdos los álbumes y demás y viene con su soporte de maderita es todo de maderita es como muy así rollo vintage pero es que es muy cookie no es bien bien material escolar pero bueno sirve para escribir y las dos últimas cosas que os tengo que enseñar son para escribir también y son dos cosas que estoy investigando lo primero es este boli que es digamos como una especie de imitación de los típicos bolis negros de muji la diferencia es que creo que los de muji son de 0,3 y este es de 0,35 la verdad es que escribe súper bien la punta es muy 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 finita y ya os digo para puntos y tal me pedí uno para probarlos pero ya os digo que me está gustando mucho y ya por último para acabar os enseño de las cosas que yo creo que es de las más chulas porque es una pluma pero que viene con un pack que tiene pues recambios y como podéis ver tiene tres puntas diferentes pues para hacer diferentes estilos y demás pero aún la tengo por abrir no la he estrenado porque quería enseñaros así todo el paquete entero para que vierais todo lo que viene yo creo que esta es bastante parecida a las típicas las como se llaman las Lamy que son como de las más conocidas en el mundo de la caligrafía y tal y nada más eso sería todo por el vídeo de hoy como siempre recordad que os dejo abajo en la cajita de información todos los links a los productos la página web y además tenéis un 7% de descuento en toda la página así que cotillead porque tienen muchas muchas cosas que sé que acabaréis pecando porque es que cualquier cosa que encuentras decís esto puede ser práctico esto lo quiero probar también me podéis dejar abajo en comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos ideas que queráis compartir o lo que queráis decirme me lo podéis dejar abajo y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós y y y y y Gracias por ver el video.